Hola chicos, ¿estáis preparados para un nuevo entrenamiento? Bueno, el de hoy consiste en unos ejercicios trabajando brazos, piernas, abdomen, todo, buscando siempre hacer un poquito de cardio, el calentamiento previo, que no se me olvide, y hacemos después de todos esos ejercicios, buscando el trabajo de todo el cuerpo, un minuto de cardio. El ejercicio lo haremos unos 20 segundos, con 10 segundos de descanso, seguido el siguiente ejercicio, y así en total son unos 4 minutos, 4 minutos de cardio, 5 minutos, que lo vamos a repetir 4 veces, en total 20 minutos, más unos minutos de calentamiento, y que le dediquéis al final unos estiramientos también, poquito tiempo, pero bastante intenso. Para ello hoy nos vamos a hablar de un cronómetro que nos vaya ayudando, lo preparamos, le preparamos los segundos que vamos a trabajar y entrenar, y ¡empezamos! Estamos con el calentamiento, le damos un poquito los hombros, es muy importante el calentamiento, porque si empiezas a hacerlo sin calentar, todos sabemos que nos puede producir, nos podemos producir alguna lesión al tener la musculatura en frío. Entonces movilizamos un poquito para que se empiece a mover nuestra sangre hacia esa musculatura que vamos a trabajar. Y como vamos a trabajar prácticamente todo el cuerpo, lo vamos a movilizar, piernas, pintura, domen, brazos, uno de los dedos, un giro de cadera, un giro de cadera, un giro de cadera. Y ya está. Comenzamos con las pesas, sentadillas. Abajo, abajo. Aquí trabajamos piernas, brazos y abdomen. Muy completos. 10 segundos de descanso. Ahora vamos a hacer saltos, zancadas. Por cambiar de pierna un salto. Descansamos. Volvemos a las pesas. Y trabajamos cintura y hombro. Arriba. Con un poquito de giro. Apretando el abdomen. El ombligo hacia adentro. El descanso de 10 segundos nos vamos preparando para el siguiente ejercicio. Aquí abajo, piernas, brazos y abdominal. Abro, cierro, abro, cierro y lo hacemos saltando dos veces. Abro, cierro. Que el abdomen es muy fuerte. Cierro. Nos quedamos aquí en el suelo porque vamos a seguir con las pesas. Y arriba. Trabajas hombro, brazos y abdomen. Descanso. Abdominales ahora. Tiro atrás. Recojo. El abdomen es muy fuerte. Seguimos con los saltos. Salto. Seguimos con los saltos. Estáis. Salto. ¡Suscríbete! ¡Vamos con cardio! ¡Vamos cambiando de pierna! La dominante es esta. Cambiamos. Velocidad. Comenzamos con el trabajo del principio. Las bancadas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora vemos un poco el cronómetro. y nos hidratamos un poquitín ¡Veis! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, y por hoy hemos terminado nuestra rutina. Hemos utilizado como material pesas y solamente los demás ejercicios con el peso de nuestro cuerpo. Hemos trabajado hombros, abdominales, cinturas, cuádriceps, glúteos, isquiotibiales, espaldas. No nos hemos enfocado mucho, pero en ciertos movimientos sí que la hemos estado ahí fortaleciendo. Entonces es un trabajo muy completo. Hemos introducido el cardio para quemar un poco más de grasa y que intentes perder volumen, aparte de fortalecer con el trabajo que hemos hecho. Y espero que te haya servido, que te haya gustado. Yo he sudado un poquito, pero que vosotros también. Si quieres puedes hacer dos series, una serie más, dos series más, según te veas capaz o quieras entrenar. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. La próxima semana. Chao. 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 Gracias por ver el video.